He sido convocado por el gobierno de la provincia del Chaco, más precisamente por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, para que firmáramos un convenio teniendo en cuenta, digamos, la nueva disposición del gobierno provincial en que esto se va a manejar por desarrollo social de la provincia del Chaco. El municipio de Castelli, al firmar este convenio, lo que tiene que hacer es conformar un equipo con el cual se va a trabajar para poder tomar contacto tanto con la regional como también con los directores de los distintos establecimientos educativos. Nosotros tenemos una matrícula de aproximadamente 7.600 alumnos de todos los establecimientos educativos que corresponden a la jurisdicción de Juan José Castelli. Pero también, teniendo en cuenta que no se ha podido avanzar con lo de Miraflores, me pidieron también que pudiéramos tomar contacto con esos directores y poder ayudar para que los chicos puedan tener tanto el desayuno, el almuerzo, la merienda y en algunos casos la cena, para poder rápidamente darle una respuesta. Sabemos de la gran preocupación que hay en la comunidad, en la sociedad, fruto de este cambio o de pasar de un área a la otra y cómo vamos a darle continuidad a lo que cada establecimiento viene percibiendo. La idea es que respetar el convenio que se ha firmado, que establece un monto que nos van a dar tanto nación y provincia, como así también el menú que se estableció y como así también la matrícula. Así que nosotros nos vamos a hacer cargo exclusivamente de Juan José Castelli, del cual ya he firmado el convenio. Y de Miraflores vamos a colaborar para que el desarrollo social de la provincia del Chaco, aclaro esto para que no haya una confusión, porque no tiene nada que ver el desarrollo social de la municipalidad, si no es desarrollo social de la provincia del Chaco, con la coordinación con el Ejecutivo Municipal para poder darle una apoyatura y que los establecimientos escolares que corresponden a la jurisdicción de Miraflores también puedan paralelamente poder resolver rápidamente esta situación. Hemos hablado con los directores y les hemos dicho que los días de paro deberían, en algunos casos, cuando no hay docente, pero que me decían ayer que siempre hay alguien que queda, bueno, ver cómo se va a resolver esto, hablar con los padres, hablar con las comisiones, para que los chicos sigan teniendo su desayuno, su almuerzo, su merienda, su cena. El privilegio es para los niños y por ellos tenemos que trabajar más allá de los paros, más allá si se da clase o no. Creo que el alimento para los chicos tiene que estar todos los días.